muy bien en el siguiente problema dice del gráfico 3ab muy bien aquí me habla de esta de este valor vamos a hacerlo 3ab es igual a 2bc y d e d e vale 9 calcular a e a e es decir todo esto y vamos a poner a esta toda esa distancia x a toda esa distancia x ahí está toda esta distancia va a valer x x entonces esta distancia sería x menos 9 porque acá tengo 9 todo es x x menos 9 muy bien ahora profesor aquí yo tendría que decir lo siguiente cuando veo esta relación bien ponlo de este modo esto pasa a dividir y queda 2 y él pasa a dividir y ponle la constante k que quiere decir profesor que ab va a estar relacionado con 2k y bc va a ser 3k pero en un examen que vas a hacer esto profesor ya es de frente 2k y esto profesor va a ser igual a 3k y bc es 3k y bc es 3k y bc es 3k perfecto observe de una misma recta sucede que estas dos líneas son paralelas propiedad de las circunferencias ahí está y si son paralelas profesor entonces ya tengo dos triángulos porque si este es alfa este ángulo es alfa y si este ángulo es beta este ángulo es beta y acá es un ángulo para los 2k y acá es un ángulo para los 2 igual entonces tengo dos triángulos uno pequeño y el otro grande si eso lo relacionamos acá entonces profesor diríamos acá tengo un triángulo que estaría hablando profesor con b con b con b b que esto vale 2k este es x menos 9 acá tengo este ángulo este es alfa y este es beta el otro triángulo más grande que es c a a profesor estaría diciendo que este es alfa este es beta y el ángulo desconocido que al final todo suma ciento ochenta y todo este es 5k 3k más 2k y todo esto vale x y comenzamos esto que es semejantes porque propiedad ángulo 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 entonces profesor acá beta beta se opone a 2k beta se opone a 5k alfa se opone a x menos 9 alfa se opone a x ahí está entonces decimos entonces profesor se simplifica él pasa a multiplicar 2x es igual 5 por x 5x menos profesor acá menos 9 por 5 45 él pasa a restar y x será igual él sería 3x 5x menos 2x 3x él pasa a sumar profesor x será igual 45 entre 3 a 15 y sería el valor que me pide x 15 academia dinos clase personalizada close to 15 nuestra news y un en la 速